Con todo el cariño del mundo les traemos hoy día la caravana Súmate contra la Violencia. Como Estado venimos a protegerlos, a darles instrumentos para que ustedes también puedan protegerse y crear ambientes saludables tanto dentro de la escuela como espacio de socialización como dentro del hogar. Con el liderazgo de su director, con la ayuda de todos sus profesores y de ustedes y sus padres de familia podremos reforzar las normas que eviten cualquier acto de violencia en nuestras escuelas, que cambie el odio por el amor, que juntos podamos siempre superarnos en este gran reto que tenemos de pasar por la primaria y la secundaria para poder luego tener estudios de educación superior.